Los números son claros. La unidad pedagógica José Breideroff en los chiles de Pérez Celedón se convirtió en una importante opción dentro de este extenso distrito. Un ejemplo de esto fue la cantidad de estudiantes de primaria que ingresaron a la unidad en los últimos dos años. En realidad sí es muy importante eso. Dichosamente desde el 2017 que llegué por acá he tenido la dicha de que la matrícula va a un aumento. Ingresé acá con 105 estudiantes de escuela y 117 de colegio. Ahorita la escuela tenemos 270, es más de un 100% de aumento. Y creo que con esto indudablemente vamos a eso, a lo que necesitamos, a darle a la comunidad porque esta comunidad es muy grande. Entonces darle a la comunidad un servicio de calidad para que ellos no tengan que buscar otras opciones y tomen la nuestra. El trabajo de los docentes y ahora una nueva infraestructura hace pensar en un aumento en la cantidad de estudiantes para los próximos años. En realidad sí, dichosamente como les repito hemos tratado junto con la excelente ayuda de los compañeros acá profesores y hemos tratado de mejorar eso. Dichosamente lo hemos alcanzado en un muy alto nivel. Como te digo es una zona muy poblada, acá donde estamos tenemos los simbos a la par y esa población la estamos trayendo acá. Le estamos diciendo que aquí hay una buena opción, que aquí tienen una buena opción los estudiantes y los padres de familia. Tenemos una institución que es bien segura, con bastante personal de seguridad, aparte de con instalaciones nuevas ya yo creo que sí nos va a beneficiar en ese sentido de matrícula. Además del crecimiento en la matrícula, los últimos dos años significaron un giro en el rendimiento académico, pasando de los más deficientes a uno de los mejores en el cantón. Realmente es uno de los cambios más significativos que teníamos. Cuando ingresé aquí en el 2017, el colegio sobre todo tenía índices de rendimiento académico bastante bajos. Éramos los más bajos del cantón. Ahorita estamos posesionados en los más altos. Se han trabajado muy duro los profesores y el personal docente y creo que hemos logrado el objetivo. Entonces ya tenemos infraestructura 100%, ahora necesitamos rendimiento académico 100%, que es la otra parte de que haya una buena calidad de educación. El director de este centro educativo destacó como claves del crecimiento al personal docente y un cambio en la mentalidad. El centro educativo radica en el cambio de mentalidad y los profesores trabajar con los estudiantes, eso es muy importante. Aquí los grandes actores de este trabajo han sido los profesores y la Junta de Educación, que ha sido apoyando 100% a todas las nuevas ideas que han tenido los compañeros para tratar de alzar el rendimiento académico. Gracias a Dios se dio y el crédito de ellos totalmente 100% de los docentes de esta institución. La unidad pedagógica José Breideroff estrenó una infraestructura de más de 600 millones de colones. Gracias a Dios.